Doctor Reyes, bienvenido. Un placer enorme de que estés con todos nosotros un año más. Y vamos a comenzar con estas menciones directas que ustedes ya conocen, que ya fueron dichas en esa noche de fallos, una vez terminado cada una de las categorías. Menciones directas, vamos a empezar con la revelación del carnaval. Y tenemos imágenes, la revelación del carnaval este año, el jurado decidió con estas imágenes que tenemos, que estamos compartiendo con ustedes a través de la pantalla, fue para valores. ¡Felicitaciones! Esta comparsa que la hemos disfrutado, así en el desfile de llamadas, y en el año decidieron presentarse en el concurso, por eso el programa decidió que era la revelación. de este carnaval de 2015, bienvenido, muchas gracias. ¡Felicitaciones! Bueno, buenas noches, todos los carnavaleros. Bueno, antes que nada quería contar un poco cómo nace Valores, nace en 2014, con la idea de generar algo que no fuera solo la salida de los domingos. Valores, que impuso un proyecto donde apuntamos al cuidado de la persona, como la comida de salud. Valores apunta a fortalecer el candombe, por eso hacemos un proyecto que se llama el candombe vivo. Este año es su quinto año, y bueno, seguimos trabajando para que, para darnos el gusto de hacer lo que nos apasiona. Entonces, este año decidimos participar de las fiestas más grandes que tiene el carnaval. Este, entonces, este año subimos hasta el verano, este, con mucho esfuerzo, como hacen todos los conjuntos. Este, bueno, le dimos tremendo espectáculo, hicimos tremenda campaña. Este, creo que este premio, este, lo tenemos más que merecido. Gracias a todos los conjuntos, 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 a todos los conjuntos. Este, a todo el equipo y a los hinchas de Valores. Este, que nada, no vamos a hablar de las condiciones que tienen porque se vio, este, y bueno, le dar paso a que hable un poco de Cristina, que fue la directora de Metáculo, de llante, que me olvide, me llcieza, desde, le dar este premio a cha ver, la familia y un niño de la fila. Y a, y a la columna más importante, que ella, que me destina a nuestros de Dios. Y, desde siempre, desde su familia, ha sido, desde su familia, las familias, su influencia. ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, chau! ¡Hola, chau! ¡Hola, chau! que nos apoyó al barrio, que estuvo siempre con nosotros, empezó a venir con los chiquitos que construyeron paciencia durante todos los ensayos, y que está hacia la temilla en cuanto a proyectos más grandes en el centro de la ciudad. ¡Vení a estar aquí! ¡Vení a estar aquí nuevamente! ¡Supicamos, eh! ¡Muchas conocidos! Un gran trato, conocidos delegadores, en este 2019. Vamos a volver a contar con la dimensión de directa. En este carnaval, se dijo que era la máxima figura del carnaval. Y este se la llevó Maximiliano Guala, que ganó la barra. La máxima figura del carnaval, que es muy distinto. ¡Vení a estar aquí en el resultado! 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 Vamos con otra de las noches directas, la figura de oro de este 2019 jugador de marca la china silva de poder, tiene su ochenta. Con este enlace, justamente Juan Ante, en el realismo. Con este enlace. y se viene el escenario 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 pasas, como talleres, como salavancas, como el jambo, como canela. Yo un gran abrazo a Rosario que también en la lucha con ellos me permitió que también no puede dejar allá. Y a mi padre lo principal que hoy me ha tenido. Y termino diciéndoles que mis hijos, mi familia, todo lo que rodea, lo que rodeé en mi primera que era Granada y ahora 40 y 80, muy agradecido y todo esto se lo debo a ellos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, a mi madre de uno de ustedes, gracias. Vamos ahora a hacer un bienvenido espectáculo, el carnaval. Y este año se nos llevó la Gran Don Chava. Yo estoy haciendo el Teatro de Blanco. Y la publica, así que, bienvenido. Sobre el agradecimiento con la hermana, en este caso está de viaje con Argentina, con sus actuaciones así, bueno, un agradecimiento con la hermana revolución. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La voz destacada a la original en la propuesta, todo clásica, pero también es otro de las menciones directas. Y este trancionó Diego Rodríguez, de los Jokers. Felicitaciones para Diego. A los Jokers que volvieron, eh, por muchos años, dejaron presente una almuerza de la Generalitat, y estamos viendo esa bibliografía final, que nos presentaron este año, y que, como decíamos a Sopra, de las Naciones de Vista de Inglaterra, el escenario Diego Rodríguez. Felicitaciones. 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 Especial en el espectáculo de Promotor de Igualdad de Género desde el 2019 se nos llevó La Montpigata Que estamos viendo en Ángeles parte del espectáculo y el portatorio de la Montpigata Vamos a ir a una pequeñísima pausa De regreso Que dice Mejor De regreso Vamos a comenzar ya con los no mirados que quieren van a ser los ganadores en cada parte de los grupos Hacemos una pequeñísima pausa No te vas a... Vamos a comenzar Estamos en la Nulada que escolla Pública Villalba En la Nulada del Cuarto En la Nulada del Cuarto Pelas y la Nulada del Cuarto La Interimaciones Que va a... La Nulada del Cuarto La Nulada del Cuarto Especial en la Nulada del Cuarto El Ángeles Gracias.